Muy buenas, hoy vamos a ver cómo podemos encontrar los Slime Chunk en Minecraft. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar tenemos que quedarnos con las coordenadas en las que estamos nosotros ahora mismo. Para ello como se les pulsamos F3 y aparecen aquí las coordenadas. Tenemos que quedarnos con la X y la 5, que es 1970 y 2328. Una vez que hayamos visto, salimos, vamos al primer jugador, seleccionamos nuestro mundo y le damos a esta opción de aquí que dice recrear. A continuación le damos a mundo y tenemos que copiar esta semilla. Podéis hacerlo pulsando Shift y de flecha hacia la izquierda y con este todo Control-C. Ahora tenemos que irnos a vuestro buscador y ponéis To Base. Entonces pulsamos en esta página de aquí y a continuación le damos a Aplicaciones y Slime Chunk. Una vez que estamos en esta opción, ponemos la versión y pegamos la semilla. Y a continuación, justo aquí debajo, tenemos que poner nuestras coordenadas que eran 1970 y 2333. Le damos a ir y como veis aquí nos marca donde estamos nosotros y lo que está en verde es un Slime Chunk. Como veis aquí abajo aparecen las coordenadas X y Z donde ponemos el cursor. Por lo tanto lo ponemos aquí y vemos que hay un Slime Chunk justo en el 1928 y 2325. Por lo tanto entramos en nuestro juego. Y a continuación os voy a enseñar cómo podéis ver los chunks. Es muy sencillo. Una vez que estamos dentro, mantenemos pulsado F3 y pulsamos en la S. Y como veis aparecen los bordes de los chunks. Ahora simplemente tenemos que irnos a las coordenadas que nos han indicado. Y ese chunk en concreto es un Slime Chunk. Es así de fácil. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.